que tiene que ver con algo que veníamos adelantando en el inicio del programa. Los testeos serológicos, estos que recomiendan los médicos que una vez que te recuperás de coronavirus te hagas pasados 15 o 20 días de la alta justamente para conocer la cantidad de anticuerpos que generaste y todo lo que esto podría traerte en cuanto a beneficios o no respecto de cómo continuar más allá de la enfermedad. Hay muchas dudas sobre esto, sobre cuándo hacerse los testeos, para qué sirven, cuál es puntualmente el parámetro que se toma con la cantidad de anticuerpos generado. Bueno, por esto fuimos a buscar a un especialista, ahora vamos a escuchar a la doctora Bilíbar, infectóloga de las más prestigiosas de nuestra ciudad, para que nos cuente un poquito de qué se trata. Bueno, el testeo serológico en realidad corresponde a un periodo distinto de la enfermedad. Lo que hay que remarcar desde un inicio es que el testeo serológico no sirve como diagnóstico de infección aguda, para eso tenemos disponible el antígeno y la PCR. Y el testeo serológico tiene que ver básicamente con la detección de anticuerpos, que son proteínas que uno fabrica, digamos sintetiza, a partir de haber tenido contacto con el SARS-CoV-2. Son anticuerpos que, hay dos tipos de anticuerpos para el general de las enfermedades. Hay una inmunoglobulina que se llama IgM, que se relaciona con procesos agudos y en el tiempo. Y hay otra proteína que se llama IgG, que tiene que ver con cuestiones crónicas o pasadas o curadas. Lo particular, y por eso nos sirve para hacer diagnóstico en el caso de COVID, es que en lo agudo podemos encontrar en una persona los dos anticuerpos circulando en sangre. Por eso es que no sirve para hacer diagnóstico asociado a que hay personas que cursan la enfermedad con muy poquitos síntomas o asintomáticas directamente. ¿Cómo es la relación entre la cantidad de anticuerpos generados y la inmunidad que puede tener temporalmente el paciente que sale del COVID? Eso no está determinado. Desde Nación se planteó a partir de los estudios que hay disponibles. Tres meses se cree, a partir de lo que se conoce en la bibliografía, que podría tener anticuerpos una persona en un nivel protectivo, digamos. Esto no es en todos así y para todos igual. Hay un porcentaje muy chiquito de personas que han tenido COVID y aún así no desarrollan anticuerpos, sobre todo a las personas que tuvieron una presentación clínica muy leve. ¿Hay una vinculación entre la fortaleza con la que el COVID ataca a cada persona y luego la cantidad de anticuerpos que genera? Digamos, ¿quién lo pasó peor genera más anticuerpos? Sí, eso es así. Ahí está descripto que las personas que tuvieron un cuadro grave o muy florido sintomatológicamente son las que más niveles de anticuerpos sintetizan con respecto a las que tuvieron un cuadro clínico leve. ¿La inmunidad de estas personas podría ser más prolongada, digamos? No se sabe. La verdad que eso no se sabe. No lo podemos asegurar. Sí sabemos que alcanzan un nivel mayor de anticuerpos, pero no sabemos cuánto perduran en el tiempo. Ahora, ¿el tipo de anticuerpos que se genera a través de haber pasado la enfermedad es igual al de los anticuerpos que genera la vacuna? Ah, creemos que sí. Sí, sí. Eso es el fundamento de la vacuna, digamos. Se sintetizan anticuerpos que neutralizan, a partir de la vacuna, se sintetizan anticuerpos que neutralizan al virus. Entonces, es lo mismo que pasa cuando uno tiene la enfermedad realmente. Una especialista, la doctora Emilia Bilíbar, justamente dando cuenta de todo lo que tiene que ver con este testeo. Esta nota surge un poco porque hemos evidenciado en las últimas semanas en Comodoro una gran cantidad de personas que atravesaron la enfermedad, pero aún así varias semanas después siguen teniendo síntomas de todo tipo e incluso secuelas que a veces lo suelen complicar más que lo que estuvieron complicados en cuanto a su salud transitando la enfermedad misma. Por eso un poco surgía la idea de hacer esta nota. No sé, Cristian, si en Madrid hay repercusiones sobre aquellos que se han ido recuperando del COVID y cómo actúan ellos a través de los testeos y cómo actúa su cuerpo en cuanto a las secuelas que pueden ir dejando. Sí, efectivamente. Es más, hace poco conversaba con un colega que me comentaba justamente esto, que hay personas que se hacen el test serológico y, por ejemplo, por poner una cifra, que es una cifra real, pero no recuerdo bien la escala, cuándo es muchos anticuerpos y cuándo es pocos, pero una persona le había dado 120 y una persona que había sido casi asintomática le había dado 14, ¿no? En la relación de anticuerpos producidos. Esto quiere decir que la persona que tiene 14 obviamente tiene más chances de volver a contraer COVID que la que tiene 120. Y después están los síntomas. Este es un virus nuevo y las estadísticas son tan dinámicas como el tiempo real. Hay personas que después de haberse recuperado y volver a su vida normal todavía continúan con pérdida de gusto y olfato, por ejemplo, o la van recuperando paulatinamente o la recuperan y la pierden y la vuelven a recuperar. Es decir, los síntomas tal vez más fuertes que son los dolores corporales, los dolores de cabeza, los casos graves como, por ejemplo, las infecciones respiratorias, neumonía y demás, no vuelven a aparecer, pero algunos síntomas menores en personas que se han contagiado a veces tardan en irse más allá de que la persona sea dada de alta. Yo creo que con los años, digamos, o con el tiempo, al entender un poco más el comportamiento de este virus, se va a poder determinar también cómo se comporta según cada persona. Pero cada caso, digamos, tiene sus particularidades. ¡Gracias! ¡Gracias!